Bueno, pues vamos a hablar de la evolución en la gestión a lo largo de los últimos años en los archivos estatales. Para ello me acompañan Juan Ramón Romero, Ricard Pérez y Rosana Milán. Yo voy a hacer una breve introducción y luego ellos se centrarán más en aspectos concretos de la gestión de los archivos estatales. A ver, están pasando muchas cosas. Yo creo que ya lo ha comentado Javier, lo ha expresado perfectamente. El mundo cambia muy rápido. ¿Quién nos iba a decir hace menos de tres años que íbamos a tener una pandemia global? Que íbamos a tener una guerra en Europa? La verdad es que cambia todo muy rápido. Solo algunos apuntes. Por ejemplo, ya ha hablado Javier también de la disrupción digital, del metaverso, la inteligencia artificial. Los consumidores, los clientes están hoy mucho más informados. ¿Sabéis lo que es el showrooming? Los jóvenes van al corte inglés, se prueban unas zapatillas, se prueban la talla, hacen una foto a la etiqueta y se la compran por internet porque es más barato. Los sectores ya no existen, ya no hay barreras. Apple es una empresa tecnológica. Bueno, pues ahora es una empresa financiera, compite con los bancos. Estaba financiando. Tiene 150 personas trabajando en Cupertino en el coche del futuro. ¿Será una empresa de automoción? O sea, realmente están cambiando muchas cosas. Las organizaciones tienen que adaptarse. Y esa adaptación tiene que venir tanto en todos los ámbitos, en el sector público y en el privado. Bueno, un estudio del Club de Experiencia en la Gestión dice que 8 de cada 10 empresas están en procesos de transformación. La administración no puede ser menos. Tiene que estar alerta a todos estos cambios porque al final, pues, inciden en la forma en la que nosotros hacemos las cosas. La verdad es que la evolución de los archivos estatales en los últimos años, he tenido la suerte de colaborar con los equipos. Ha sido, yo creo que, espectacular. O sea, desde el año 2016, que se hizo una primera evaluación según el modelo FQM, se han hecho sucesivos planes de mejora basados en un proceso de reflexión estratégica en el que se definieron la misión, visión y los valores. Últimamente hemos definido, hemos trabajado también en torno al propósito. Se han revisado esos planes de mejora año a año. Y ya el último hito ha sido, en el año 21, se decide emprender el camino del modelo FQM 2020, que es un modelo que cambia sustancialmente con respecto a lo anterior. Y se adaptan los planes de mejora al nuevo modelo FQM 2020. Yo creo que es un avance importante, un poco, que la verdad es que es un camino de no retorno y que además exige el compromiso de toda la organización. ¿Y qué es esto del modelo FQM 2020? Bueno, pues al final, esto es algo así como un termómetro. Es un modelo de gestión que 14 organizaciones líderes europeas crean en 1989. Hoy son más de 38.000 organizaciones europeas las que trabajan con el modelo FQM. Y que básicamente lo que nos permite es establecer unos mecanismos de medición de nuestro grado de avance hacia la excelencia. Es de alguna manera un medio también para motivar la organización y para impulsar esa búsqueda de la excelencia en una mejora continua, tratar de hacer cada día las cosas mejor. Permite medir el progreso en el tiempo y además facilita oportunidades para reconocer internamente el progreso y enfocar la organización hacia el cumplimiento de los objetivos, de lo que se quiere hacer. Ha habido un cambio importante en el año 2020, quizás el cambio más importante del modelo de toda su historia. Hay un nuevo modelo y ese nuevo modelo pensamos que se adapta bastante a los tiempos. Ese nuevo modelo, hablamos de que ya no se centra tanto en los procesos, sino que se centra mucho más en la estrategia y en los objetivos. Parte de la creación de valor a largo plazo a todos los grupos de interés, pero se centra sobre todo en los clientes y en las personas. Porque si queremos que nuestros clientes, que los usuarios estén satisfechos, las personas que prestan el trabajo tienen que estar también satisfechas. Sería inviable que un grupo de personas insatisfechas pudieran prestar un servicio de valor para los clientes. Por lo tanto, son los dos grupos de interés más importantes. Se habla también del ecosistema. Estamos en un conjunto de redes e interrelaciones con alianzas, con colaboradores. Hay tendencias que tenemos que conocer, tenemos que ver qué pasa en el entorno. Pues el nuevo modelo FQM presta mucha atención al ecosistema. Y luego, además, impulsa la innovación. Es decir, en el centro de la organización tiene que estar el fomento de una cultura innovadora, de contar con todas las personas, de ver cómo todos podemos aportar a la mejora de la organización y no sólo lo que es el equipo directivo. Y eso es otra de las características fundamentales del nuevo modelo. Y luego, además, se centra mucho en el futuro. Habla de visión, habla de propósito. ¿Qué somos? ¿Por qué existimos? ¿Dónde queremos estar en el futuro? Yo creo que son cambios sustanciales que, de alguna manera, reflejan una forma de hacer las cosas que nos permite avanzar con arreglo en una serie de criterios que están comúnmente aceptados por las organizaciones excelentes y en las cuales nos van a permitir trabajar con cierto orden y con cierto sentido. Y esta es la foto del modelo de FECOMI 2020. En los que conocíais el antiguo, que eran las nueve cajitas, ahora hablamos de tres bloques, uno de dirección, otro de ejecución y otro de resultados, de siete criterios, de 23 subcriterios y de tres matrices REDER. Aquí tenemos la foto del modelo completa. El bloque de dirección nos dice qué es lo que queremos alcanzar, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas, qué estrategia tenemos que definir, cuál es la cultura de la organización, cómo nos organizamos. En definitiva, define el qué queremos ser y qué queremos hacer. El bloque de ejecución nos dice cómo tenemos que hacer las cosas para conseguir esos objetivos de manera más eficaz, más eficiente y para eso lo hacemos básicamente de tres formas. Conociendo e implicando a nuestros grupos de interés, todos los grupos que tienen unas expectativas sobre nuestra actividad y que por lo tanto tenemos que conocer y tenemos que gestionar, desde los clientes a la sociedad, pasando por los reguladores, los socios, los proveedores, por supuesto las personas, la organización. Cómo creamos valor sostenible a largo plazo para todos estos grupos de interés y además cómo gestionamos la organización, cómo gestionamos el funcionamiento diario y cómo gestionamos la transformación de la organización para dar respuesta a esta creación de valor. Y finalmente, el tercer bloque habla de resultados. Claro, las cosas las hacemos para obtener unos resultados. Si establecemos unos objetivos, tenemos que enfocar la gestión al cumplimiento de esos objetivos y al final los resultados nos dirán si vamos o no vamos en el buen camino. Entonces los resultados, básicamente, lo que nos dicen es cuál es la percepción de nuestros grupos de interés, cómo estamos midiendo si estamos realmente satisfaciendo las necesidades de nuestros grupos de interés, tenemos que evidenciarlo. Si tenemos una evolución positiva en el tiempo, si estamos cumpliendo los objetivos, cómo estamos en relación a otras organizaciones y finalmente el propio rendimiento estratégico y operativo de la organización. Si estamos cumpliendo nuestros objetivos como organización, ya sean sociales, ya sean financieros, si estamos enfocados al futuro. En definitiva, estamos hablando de un modelo que da respuesta a por qué existimos, qué objetivos nos marcamos, cómo gestionamos la organización para cumplir esos objetivos, que sería el segundo bloque, y qué resultados estamos consiguiendo. Entonces, ahora, cada una de las personas que me acompañan en esta mesa hablará de la gestión, de la subdirección de los archivos estatales en cada uno de estos bloques. El de dirección nos dice hacia dónde vamos, insisto, nos marca el camino de lo que queremos conseguir. El de ejecución nos dice cómo lo hacemos, es decir, cómo estamos ejecutando nuestra estrategia, cómo estamos haciendo las cosas, cómo tratamos de hacerlo cada día mejor, y finalmente los resultados nos dicen lo que estamos consiguiendo. Al final, podemos hacer las cosas muy bien, pero si no conseguimos resultados, algo tendremos que modificar. Y esto nos lleva a una conclusión final, bueno, perdón, antes sí que me gustaría decir que hay una reflexión estratégica, hay un plan estratégico de la subdirección que marca un poco el camino, donde se definieron cinco ejes, uno de conservación, protección y transmisión del patrimonio documental, otro de transformación digital, un tercero de cooperación, colaboración y alianzas, y luego dos ejes de soporte a la gestión, que era uno de optimización interna, y otro de mejora del posicionamiento institucional de los archivos estatales. Posteriormente, de aquí han surgido muchos planes de mejora, no los voy a leer, son los que tenemos aquí arriba, que en este momento estamos, la subdirección está alineándolos con la propia implantación del modelo FQM, lo que nos ha llevado a definir un plan de mejora para el año 22 y el 23, en el cual las propias conclusiones de la automoblación del modelo FQM, de la automoblación de la subdirección de los archivos estatales según el modelo FQM, nos ha hecho revisar ese plan de mejora para integrar nuevas cosas que han salido en esa autoevaluación, con lo cual pensamos que esto es un ciclo continuo que evidentemente tendrá que ir repitiéndose en los próximos años. Y antes de dar paso a mis compañeros de mesa, me gustaría compartir con vosotros una reflexión final, y es que la capacidad de adaptación al cambio de las organizaciones, insisto, privadas y públicas, y su habilidad para mejorar de forma continua, para hacerlo cada vez mejor, son factores determinantes de su futuro. No hay nada inmutable, tenemos que ser capaces de adaptarnos a estos cambios para ser una organización sostenible, que trascienda en el tiempo y que nos permita cumplir el propósito que nos ha comentado hace un rato Mercedes. Para ello, lo que se plantean los archivos estatales es que quieren ser una organización socialmente responsable, ágil, huyendo de burocracias, moderna y capaz de adaptarse a ese entorno cambiante que estamos viviendo, que es algo palpable cada día. Que esté comprometida con la excelencia, con la mejora continua, con hacer las cosas cada día mejor, enfocada a crear valor a nuestros grupos de interés, a todos nuestros grupos de interés, y además formada por personas que son profesionalmente competentes, que están comprometidas y que están alineadas en ese propósito compartido de futuro de hacer unos archivos estatales cada día mejor. ¡Gracias!